Difícil va a ser, la verdad. Por eso estos torneos atrás hicimos esos torneos de internacionalización del club, por eso buscábamos esos partidos internacionales para prepararnos para estas situaciones. Obvio que esto va a ser todavía mucho más complejo porque va a estar más comprimido en cinco meses, va a haber tres competiciones, ya está habiendo tres competiciones. Y lo que sí hemos hecho o lo que intentamos es que aquellas semanas que nos permitían una preparación más extensa hemos ido aprovechando porque ahora va a llegar el momento de que solamente va a ser competir, recuperar, prepararnos a través de análisis vídeo y volver a viajar y volver a competir. Y para eso nos estamos preparando y yo creo que vamos a estar preparadas, sinceramente. Aunque sea muy duro, yo creo que lo vamos a sacar porque veo cómo están trabajando, veo cómo el hambre que tienen también, la ambición que tienen y todo eso yo creo que nos va a llevar a que con el tiempo vamos a encontrar los resultados que queremos. Alcanzar el resultado que queríamos, pero nosotras estamos tranquilas y que todavía nos queda mucho para trabajar y que seguramente, como todo en fútbol, las conclusiones las sacaremos al final, pero el equipo va a ir creciendo y hasta que esté en el momento óptimo que todo el mundo queremos. Todos los comienzos son difíciles por el formato de la competición. Aquellos equipos que terminan más tarde, que nosotras llevamos jugando así dos años continuamente hasta el último partido lo hemos jugado, todos los años son así complicados. 20 días de desconexión, porque es obligatorio eso, si no es imposible empezar un torneo nada más terminar otro continuamente. Entonces, esa preparación, una semana en Querétaro, a la siguiente semana ya compites, por eso le digo, al final, nuestra tercera semana y media de preparación, bueno, por eso te digo hay que tener tranquilidad, el equipo va a ir creciendo, vamos a ir adquiriendo, competir lo más y mejor posible, pero hay que tener sobre todo tranquilidad, hay que tener tranquilidad porque es la única manera de ir focalizando y ir reorientando hacia donde queremos que esté el equipo. Pero difícil, claro, como todos los comienzos, llegan jugadoras nuevas también, con otra idea, con otra metodología de juego en otros equipos, ahora tenemos que poner en orden todas las piezas, todas las jugadoras, va a haber muchos partidos, mismamente, no me tengo que ir más lejos, vamos a jugar el viernes San Diego y jugamos el lunes Toluca, para mí es igual de importante el del viernes que el del lunes, y seguramente que haya siete o ocho jugadoras que inicien el viernes, alguna tendrá que repetir, obvio, pero el lunes habrá otros siete o ocho cambios igual, y lo más importante es que en este torneo juegue quien juegue, identifiquemos a la América la forma de jugar, del estilo, del rendimiento, del resultado, independientemente de quién juegue, para mí eso va a ser clave en este torneo. Muy buena lectura, la verdad, porque, a ver, yo creo también, mira, la NWSL, ¿cuánto tiempo lleva en competición? Bueno, me refiero de este año, 16, 17 partidos seguidos llevan ya, están a mitad de torneo, tienen otro ritmo, eso era evidente, sí, pero es que además, si nos vamos para atrás, son muchos más años de preparación, de alimentación, de esa competición, y nosotras estábamos en un proceso donde se va yendo muy rápido todo, pero de una manera muy firme, yo creo que la liga está creciendo muchísimo, estoy seguro que cuatro años atrás estos mismos partidos hubiesen acabado de una manera todavía mucho más dolorosa, pero esto pasaba en España, mira, en España, cuando salíamos a Champions League y enfrentábamos a Vosburgo, a Lyon, te aseguro que eran partidos dolorosos, pero muy dolorosos. ¿Eso fue cambiando con qué? Pues con el tiempo, que fue creciendo la liga, fuimos creciendo a nivel condicional, fuimos creciendo a nivel de cuerpo técnico, de jugadoras, de preparación, hasta tal punto de que ahí vemos al Barça, siendo campeón prácticamente año tras año, está en finales de la Champions, pero es que hace cinco años nada más, el Barça salía a Champions y Vosburgo le metía cinco. Entonces, con esto pongo un ejemplo de que estamos en crecimiento, vamos a seguir creciendo, cada vez estamos más cerca, mismamente nosotras jugamos contra Angel City y no tuvimos opción ninguna, perdimos 3-0 hace nada, hace año y medio, y el otro día yo nos sentí lejos al equipo. Cometimos dos errores, cometimos alguna situación que tenemos que ir mejorando propio de que es nuestro segundo partido en este torneo, entonces yo sé que vamos a ir creciendo, vamos a ir ajustando esas distancias con la WSL hasta llegar a los objetivos que tenemos tanto en la liga y a los equipos a nivel individual. Yo creo que, como aparte del proceso, el viernes vamos a tener un partido muy difícil contra San Diego igualmente, que tiene una grandísima plantilla igual, que quizás la tabla no refleja la calidad de esa plantilla suya, pero iremos creciendo de la mano de la liga y de los equipos seguramente. Pues mira, yo creo que eso va a ir creciendo, al final este torneo, no me atrevería a decir que es un torneo piloto, por así decirlo, no me atrevería a decir eso, pero yo creo que es un torneo que inicia un proceso que va a ir mejorando, que se va a ir alargando también, que se va a ir probando más, igual que la primera edición de la CONCACAF, seguramente que cuando vayan pasando ediciones cada vez sea mejor, pero repito, es que eso ha pasado. Ahora, mira, la Champions en Europa, ahora hay fase de grupos, antes era toda la Champions, era eliminatoria directa, eso ha ido mejorando y la ha hecho más competitiva ahora la fase de grupos, esto va a ser igual, es que va a ser igual, es el primer torneo, por eso digo que todo esto va a tener un proceso, veremos a equipos mexicanos todavía mejores y más preparados, aumentará el número, se mejoran los viajes, eso va a pasar, pero yo creo que eso forma parte del proceso. Bueno, pues mira, sí, fíjate que perdimos a Jana los 40 segundos y eso trabaja más dentro de la defensa junto con Karina, pero hemos recuperado a Sabrina y esto es lo que íbamos buscando dentro de la plantilla, de que juegue quien juegue, mantenga ese nivel y cuando haya esta posibilidad, lo tomen como tal, como una posibilidad de demostrar, yo creo que tiene que ser así, entendiendo también que, bueno, nos vamos a enfrentar a Alem Morgan como punta el viernes, por poner un ejemplo, a María Sánchez por izquierda, sí, Mancaz que juega por detrás, bueno, en definitiva, claro, nos vamos a enfrentar a esos equipos, pero yo esto es una, son oportunidades que tienen dentro de la plantilla de demostrar, de alzar la mano y de poder demostrar que pueden jugar y que están al nivel de esas jugadoras. Como bien ha dicho Kas, yo creo que está en nosotras, tenemos que seguir mejorando. ¿Qué diferencia puede haber? Obvio, a nivel condicional son jugadoras que son muy diferenciales, nuestro potencial tiene que estar focalizado sobre todo en lo táctico y lo técnico y en la medida que vayamos acercándonos a ese nivel condicional, haremos lo que ha sucedido en España, por ejemplo, es que esa era nuestra diferencia con las alemanas, con las francesas, con el aspecto condicional. Cuando ajustamos eso, el tema técnico-táctico nos hizo ser diferenciales. Este es el camino. Yo creo que nosotras tenemos que focalizar en eso. Yo siento que somos mejores técnicas y tácticamente, pero a nivel condicional todavía, en esos duelos directos que nos lanzan las jugadoras americanas, nos tenemos que ajustar en eso. En la medida que ajustemos eso, veremos mejores resultados. Dime una liga que todos los equipos tengan la posibilidad de ganar el torneo. En varonil o en femenil. Una liga en el mundo. No existe. Entonces, no podemos pedir que México tenga 18 equipos que puedan luchar por la liga. No pasa ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en España, ni en Alemania. Porque por eso lleva el Barça ganando en España, hablo en femenil ahora, lleva ganando las últimas cuatro ligas, gana la Copa, gana la Supercopa, gana... ¿Qué pasa con Betis, Sevilla, Valencia? Todos esos equipos que apostan por detrás. Es que pasa en todas las ligas. No podemos pedir que también la liga mexicana tenga todos los equipos que puedan disputar la liga. Eso es imposible. Pero cada experiencia nuestra de poder jugar contra esos equipos nos hace mejores. Ahí te doy la razón, claro. Vivimos ciertas experiencias de enfrentarte con mejores jugadoras, con jugadoras de prestigio internacional. Ya lo hemos hecho aquí desde el club, contra Barça, Real Madrid, Leverkusen, Milan, Tottenham... Entonces, ya lo hemos hecho con esa idea, de acercarnos, de vivir esas experiencias que nos hagan mejores. Pero se me antoja una utopía de que todos los equipos de toda la liga tengan esa posibilidad. Pero es que no pasa en ningún país. En Francia mismamente ya no es que haya cuatro o cinco equipos, es que en Francia hay dos equipos, que son Lyon y PSG. No hay más. Pero no es una opinión mía. Es estadística, mirar las ligas como quedan. Y si te vas a Inglaterra, pues sí que son cuatro o cinco equipos. Si te vas a España, son tres equipos. Entonces, yo creo que eso va a ser muy difícil de obtenerlo, la verdad. Pero es una opinión mía, ¿eh? Pues por eso ponía ese ejemplo. Porque del Mundial de Canadá al de Francia, al último en Australia para salir campeonas, a eso es a lo que me refiero de los procesos. En Canadá, a las primeras de cambio fuera. En Francia se pudo competir contra Estados Unidos, aunque se perdió al final, pero las sensaciones ya eran otras. Y en el último, pues salen campeonas. Pues claro, todo ese proceso de cuántos años estamos hablando. Entonces, esto es lo que estoy hablando. Realmente, que los procesos existen en fútbol, que por más que es verdad que en fútbol femenino ha ido todo muy rápido y todo muy veloz en todo este periodo, pero yo siento que estamos en el camino. Siento que estamos en ese proceso. Siento que estamos en el camino adecuado. Porque se ve cada día en los viajes que hacemos, cómo lo hacemos, en los estadios que jugamos, se retramiten los partidos, cómo entrenan cada día, las ganas que tienen de mejorar. Yo noto que estamos en el camino y va a ser cuestión de tiempo, nada más.